Yo soy el macho de lagos, el padre de más de veinte Las mujeres me persiguen porque yo soy muy ardiente Soy padre de más de veinte, no se les vaya a olvidar Y en esos veinte se encuentran el perro, el rayo y solar Ringo, Mendoza y Atlantis y otros que andan por ahí ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Qué tal los amigos? ¿Qué es tu reyes? ¿Cómo tal el más cara año 2000? El macho de lagos, el padre de más de veinte Ahora con el que digo guapetón, súper pinocho, como de mi junior La verdad es que estamos muy felices porque es un personaje que marcó historia Y aparte de que marcó historia, creo que para todos los que crecimos con la lucha libre Es un personaje que nos llenaba mucho porque era de los primeros personajes Que aventaban dulces, que sacaban uniformes, pues muy padre Y en lo personal pues estoy muy feliz y estoy un poco nervioso Porque es una de las estrellas que ha impactado a la infancia de todos los niños Hola, muchas gracias, muchas gracias una vez más aquí a mi querido amigo Ahora yo digo amigo porque somos rudos Pero de todas maneras, bien sabe la gente que en giras y todos esos lados Nos llevamos muy bien con muchos de nosotros Entre nosotros Y quiero también decirles ahorita un secreto Que muchas veces nos llevamos más ya en la vida común con los enemigos Que con los compañeros Pero este, muchas gracias amigo, muchas gracias por su invitación Espero este, que la gente que los vea, que nos vea Este, esté contenta con nuestro, nuestro vivir Con nuestro modo de andar en la lucha libre Con este, este, esta profesión que Diosito nos dio Este máscara que nos ha hecho este Vivir la vida muy bien Yo, yo soy muy feliz, muy feliz porque estoy en lo que me gusta Porque estoy en lo que, que, en lo que quise desde Chavito Que siempre busqué Y muchas gracias joven porque, por sus palabras Este, yo no, no tengo palabras con que darle Esas, esas gracias a ustedes Porque ustedes son los que, de vida a vos ven Que de verdad valió la pena nuestra vida De verdad valió la pena que En lo que estuvimos, en lo que estábamos máscara Y como ustedes han visto, ya ven Se han venido, se han venido muchos compañeros Que también vieron la vida Y Diosito nos dio la oportunidad de estar aquí ¿Verdad? Y este, saludamos toda esa gente Y aquí estamos, amigo, lo que ustedes les guste ¿Dónde, dónde nace, no el personaje ¿Dónde nace la persona, el niño? Yo soy de, un lado de, de Villa del Carbón En un, yo nací en un municipio que se llama Llano de Zacapesco Pero mi, mi vida siempre fue, este, montaña y llano En tiempo de, tiempo de aguas bajábamos al llano Y en tiempo de, de este, de secas bajábamos Y subíamos a la montaña Un lugar que se llama Alpinal Donde salía el agua para todo lo que es Que lleva por ahí para Querétaro Para todo lo que es Villa del Carbón Esa, esa agua se va, va para todos esos lados Y este, mi infancia fue de, fue de un niño Este, que cuidaba borregas, vacas Y todo tipo de, de animales de, de campo ¿Dónde está este ranchito o pueblo? Este, mira, ahorita es un lugar que se llama Este, Colonia Dolores Que es, eh, municipio de, de Tepozotlán Eh, salida de Querétaro Por la caseta de Querétaro Este, a un lado está Y es, entre Tepozotlán y Villa del Carbón Este, y el lugar es muy conocido Porque hay un lugar turístico Que se llama Arcos del Sitio Uy, pero este Este, así como lo, lo dibujas Se ve bonito Hermoso Y como regas ahí Y chivos y vacas y todo Lo que es un rancho Sí, lo que es un rancho, así era Pero es un rancho o es un pueblo Y ahorita ya es un pueblo Era un rancho Ese era un rancho Que había Donde pastábamos los animales Y ahorita ya pues ya hay propiedades Ya hay ¿Encuentrán una cita de agua Este, potable y luz eléctrica? No, no, no había No todavía En eso, fíjate Teníamos que caminar dos horas Para llegar a la escuela Al pozo Y íbamos al, con el burro En este tiempo todavía se sacaba agua del río Eh, donde estaba yo practicando Que salía el, el agua es Al pinal donde estábamos Íbamos en tiempo de secas En un cerro Porque está por allá Por Villa del Carbón Se llama El Ojo de Agua se llama También en Pinal Y está cerca de Santa Rita Que, eh, este Da todo lo que es Villa del Carbón Todo eso Este, les lleva agua ¿Todo existe? Sí existe Pero ya todo está entomado Ya todo, todo está En ese tiempo Que bonito era este más grande Porque era Salía de un En medio de un cerro Un borbollón de agua Y salía dulce No, salía hermoso Salían dos caños Que, que, este Se iban a O está abajo Donde había milpas Y, este ¿Por qué entubaron eso? Oye, pues es algo así Tan hermoso Pues, pues, sí Porque Es para llevarla más lejos Me imagino Entonces, tú sabes Cómo está eso del agua Que, que todo lo entuban Para, para llevarlo más lejos Porque, pues sí Lo agarraban Todas las milpas Todo eso Entonces, ya no llegaba tan lejos Y ahorita Ese le debe llegar Pues, yo creo Hasta que ahorita Esa, esa agua Híjole Así como lo digo Para ahí Bueno, ya no Dice que ya no está Pero ahorita es como Pueblo turístico ¿No? Sí, más Sí, el pueblo más Yo creo que pronto Porque es, es el que era De Tepozotlán Tepozotlán Está acá en, este Cuernavaca Por acá es Tepozotlán Y es un convento Un grande Este, y va la gente Va la gente Mucho turismo Turismo ahí Y ya después de ahí Se van a Al lugar que creo Que se llama Los Arcos del Sitio Que fueron unos Que yo creo que los mandaron Hacer los Virreyes Que se, ese arco Para regar Muchas sustancias Porque era Todo eso Era de Hacendados Creo que yo Donde vivo Que ya ahora es una colonia Vivo de mi madre Ese se llama Este Colonia Dolores Pero, porque la hacienda Se llamaba Dolores Ahí tú eras Empleado De tu papá ¿Era empleado Del Hacendado? No, ya Cuando nosotros Ya estábamos Ya Ya Nomás éramos Este Coronaleros Y te digo Pastores Porque ya no No existía No existía nada Eso Ya existía El Ejiro Ya no Ya no existía La Hacienda Ah Ustedes son Papás eran Ejiratarios Eran Ejiratarios Sí Nosotros Somos Todos Todos vivos Todos vivos Todos vivos O todos Somos diez Cuatro Hermanas Y seis Seis hombres Todos vivos Todos En serio Todos Todos Tus padres También viven No Mi padre Tiene como Unos diez años Que murió La que vive Es mi madre Tu mamá vive Sí Ella tiene Como Unos noventa y tantos años Más o menos Ayer fue su cumpleaños Ojalá Dure yo eso Mi hijo Eres no feo Por parte de tu madre Ella vive ya En el pueblo Ella vive en el pueblo Todos mis hermanos También viven allá En el pueblo Nada más Yo vivo En la capital Yo me siento más Feño Como dicen ustedes O Chilango Que padre Allá en este En el pueblo Estudiaste Sí Allí Estudié hasta la primaria Toda la primaria Allá Luego vine a un pueblo Que se llama Magú Magú Sí Que estudiaron Hasta segundo Hasta segunda secundaria Y ya Luego vine aquí Y aquí Estudié Terminé la secundaria En la En la En la Cuatro Que es para trabajadores Allá en San Cosme La secundaria Y yo soy Luchador profesional Algo que me llenara Siempre le decía yo Pues ¿Qué? ¿Qué me llena? Entonces Me metí al box Me metí al karate ¿Cuánto tiempo estuviste? No, bien Porque no me gustaron Si yo me pegaba No, fíjate que no Por eso Por eso No, no sé No, no, no No me No me llenó Y donde sí Estuve Casi Seis años Yo diría Sí, también Era Taekwondo Cuando era Estaba Ramiro Guzmán Isaias Dueñas De campeones Uno era ligero El otro era Walter Que hicieron hasta una función Entre Ramiro Guzmán Y Isaias Dueñas En el Palacio de los Deportes En este tiempo El Taekwondo Estaba muy Muy arraigado Primero por las películas De Bruce Lee Ya después de eso Estuvo muy arraigado Pero yo siempre busqué Siempre busqué Lucha Siempre busqué Algo Algo Que me llenaba Aunque ya había visto Las películas Pero no tenía yo ese Con tal El acercamiento Entonces un día Llegué a la arena Con ese Hay mucha gente Ah, lucha libre Y Estaba yo todavía Chavito Chiquito Pero Como peruchito Sí, como peruchito ¿Pero qué crees Que me metías? Me metí Me los metí Pues Arriba Ya hay una Una Este Una Nave Nave espacial Y ver aquellos Que salían con máscaras No, esto es mío Y desde ahí Hijo Desde ahí Dije Eso Eso quiero hacer ¿Eso como qué edad Más o menos? Ya tenía yo Como unos Entre 18 y 20 años Más o menos Entonces ya había acabado Ahí la secundaria Sí, ya la secundaria Había terminado Aquí Teo nomás hice un año Aquí ¿Y de qué te mantenías Apartante? No, pues yo trabajé En una En una En muchas cosas Pero donde estuve Duré como Casi Diez años En una refresquera Poderosa Pero aquí lo puedo decir En la Coca-Cola Estuve trabajando Diez años En la Coca-Cola No, pues en ese tiempo Se ganaba muy bien La tercera o cuarta empresa Después de petróleo Después de este De la cervecería Después de Luz y Fuerza Por eso era la cuarta Que es donde se ganaba Más dinero Sí, de hecho Sí Tuvimos Hace poco También de acercamiento Con un luchador Y también Nos dijo Que en ese tiempo También estuvo Trabajando En una de refrescos Igual Y que era Muy fuerte O sea Eran unos trabajos Pues privilegiados Ganamos muy bien Ganamos muy bien Fíjate que Yo este Pues No sé dónde Que va el dinero Pero sí Sí gané muy bien En ese En ese ¿Qué fue el que nos dijo? No, no te metió Otra metiste No Un compañero No Fíjate que Fíjate que allí Desde que supe Estaba el verdugo El verdugo El hermano de pirata Morgan Estuvo trabajando Él trabajaba en la viga Y yo trabajaba en cero Que era La mera La sede Sí La sede Y el trabajo en la viga Y Tengo por ahí Conocimiento de otros Pero Ahorita no recuerdo Pero lo conocido Fue el verdugo Este trabajo ahí Y aquí en la ciudad En ese tiempo Antes del deporte Y de que llegara la lucha ¿Cómo era Con los amigos? ¿Era broncudón? ¿O tranquilo? Fíjate que Yo siempre fui Bien broncudo Yo de chabra Muy broncudo Yo me enseñé ¿Vas se le quita? Yo broncudo Porque cuando estaba yo chabito Allá te digo Como si yo era más De Pues como que te quedara yo Más Más campesino Este Entonces me iba yo al pueblo A la escuela Y siempre me veían mal Siempre me Pues Se burlaban de mí Porque Este Pues Más pobrecita Todavía Ropita Muy 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 Ajeada Quizás no por dinero Pero donde la compraba Entonces Pues siempre Siempre Y entonces Siempre Se burlaban de mí Y siempre me traían friega Hasta que un cuarto Era un amigo más grande Mío Que se iba En la En el sexto Y iba como el tercero Cuarto año Como tercero Yo creo Porque era Donde estaba yo Más chavito Y este Y me veían Como me traían Hasta que un día Me dijo Venga ¿Por qué no Te pones a Poner los golpes Con esos cabrones Pues siempre Te van a traer En friega Y dice Mira ¿Qué va a pasar? Que si te avientas A los golpes Pues ya Te van a parar Porque A algunos Les tienes que pegar Entonces van a decir Si se avienta No vamos a golpearnos No vamos a abusar Si se avienta Mejor pues avienta Y ya Ni modo Y si La primera Que digo Vamos Porque te espero La salida La salida Y cerrando mis ojitos Uy A campanazos Y yo creo que si Le dolió el chavo Y ya se fue para atrás Pero yo Me gustó Apetito Y todavía no practicó No Yo hasta que llegué No me gustó Y ya luego Me agarraba Y ya tengo el pueblo Es que Son como status Que es Regón para los Regalados Te van respetando Entonces llegó un momento Que pues ya Ya luego me aventaron Tires como los pistoleros Del oeste A ver con ese Pues va con ese Venga Y ahí nos agarramos A golpes Y me dice Dios Pues siempre Una palabra Que no puedo decir Ahorita Siempre ganaba yo Y ya entonces Pero ya cuando Empezó en el deporte De contacto Que fue el box Y el karate Seguía broncudo O más o menos Esa es una Una curiosa Que les recomiendo A toda la gente Es una idea curiosa Yo cuando entré Al taekwondo Mi profesor Se llamaba Salvador Y era también De giro Entonces me dijo Me preguntó Como que me hizo Una entrevista Y hablé Que me usaba La lucha Dice Métete en el deporte Me metí Y me preguntó Que por qué Me metí Y me preguntó Pues es que quiero Seguir agarrándome Los regalazos Entonces me preguntó Y este Pues ya Y cuando teníamos Competencias Me dice No quieras Muy frego Por los brazos Ahí está Y no es domingo Agarra un poco Borrachita Que esto Y eso Hijo Esa Esa regla No tiene Diez Diez reglas Diez reglamentos Que no No te metes Y entonces Me quito Los broncudos Ya 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 no Ya no soy broncudo Ahora me empujan En un metro Y digo Pásalo Es que de hecho Es algo muy Muy curioso Porque hay muchos Compañeros Que hemos entrevistado Y hasta Yo en la persona Yo igual Como que era broncudo Pero a mí El deporte Fue el que me El que me tranquilizó Y Y más que tranquilizarme Como que me formó Como persona Porque Yo antes Si tenía muchas cosas Medio malitas Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias Fíjate que eso Es muy bueno Hijo Y de aquí Entramos a eso Que les digo A los metentes Es que una cosa También es entrenar Y otra cosa Es formar Y yo por ejemplo Yo acá tengo También como 10 Como 20 años O 17 años Dando clases Y les digo Ahí en el metropolitano Siempre he estado Bueno he estado En varios Metropolitano En el centro En el centro Entonces les digo A los metentes Una cosa es Que te formen Y otra cosa Que te entren Porque por desgracia Hay muchos canijos Que se subieron A una pachanguita Se subieron A una colonia Y se subieron Porque así les digo Yo Se subieron No lucharon Y ya se sienten Maestros Y los muchachos Tontos Van a entrar A por ellos Muchachos Hay mucha Mucha información En internet Métanse a ver Quien es el profesor Imagínense Por ejemplo Quien va a dudar Que por ejemplo Puede ser profesor O es profesor Nadie Quien va a dudar Que este Lismas Era profesor Quien va a dudar Que este El negro navarro Son profesor Jamás Pero Me lobo Me llaman Oye hijo Quien es tu Maestro No pues Que el chilito dorado No hasta acá Entonces Entonces Tenemos esto De su formación Porque yo A lo mejor Les digo No aquí Deben ser respetuosos Y ya cuando Ustedes son unos fregones En la calle Deben ser Más respetuosos Todavía ¿Por qué? Porque por desgracia La persona Con que te peleas No va a decir Este Este Me pegó X No te va a decir Me pegó luchador Y mira Tiene El chilito Al récord Entonces Tenemos Ahí vamos Eso Que hay que ser Formadores De gente No nomás El trinador Si De hecho Creo que es algo Que en la lucha Y yo igual Practique diferentes Deportes de contacto Antes de llegar A la lucha Pero igual Que usted A mi no me Yo desde chico Siempre quise Ser luchador Y ya lo tenía Yo en la mente Y es algo Que pues Nadie Te lo puede quitar ¿Verdad? Siempre va a estar Ahí La cosquilla Y todo Y cuando yo llego Yo venía de una formación Pues medio estricta Y hasta denigrante ¿No? Porque te gritan Te tienes que hacer ciertas cosas Y no respetan Tu integridad Y cuando llego a la escuela De más caraño Cambió todo Si quieres entrenar Entrena Si no quieres entrenar Pues no Pero nunca te va a estar Gritando Te va a decir Bájate No Le quiere entrenar Y a los que ve Que van sobresaliendo Y así Hay más enfoque Porque como puedes Enfocarte en alguien Que no quiere Al contrario Pues hasta se molesta ¿No? Como que Parece que es formación Yo por ejemplo También luego Les digo Pues es que yo soy psicólogo Hay canigos Que los trato Bien fuerte Y hay canigos Que no Y hay otros Que los apapacho Y todo A cada quien Le doy un trato Su especial Personalizado Como se puede decir Porque no es lo mismo Que un muchacho Que tiene muchas Muchas ganas de entrenar Este A otro que también Tiene muchas Muchas ganas de entrenar Pero tiene ciertos Ciertas Cuestiones mentales Yo por ejemplo Ahorita tengo Algunos muchachos Que tienen muchas Concas 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 Y por lo mismo No se sientan No quieren Aunque ellos Tengan las ganas No quieren Entonces Si deben ser Un poquito Psicólogos Entonces ahí también Entra Lo que es el hijo Que es La formación Y ya cuando Cuando empieza A los cuantos años Usted empieza A entrenar O sea Llega A salto del agua Si Llego Llego No Yo llegué Este Mi profesor Y fue Fue chistoso Es que te digo Que la vida Cuando estaba Haciendo Es muy chistosa Yo llegué Por Entrenar Un gimnasio Que se llamaba México Por la raza Ya no existe Ese gimnasio Donde yo vivía Había un muchacho Que lo echaba Como soles mares Este Y después Fue chicanito Salva Que se fue A Laredo Pero ese muchachito Estaba un muchachito Chiquito Y salía Y entraba Con su maletita Y pintadito El cabello Y todo Entonces Mis amigos De la familia Y el día Le pregunté A su mamá Oiga ¿Qué trabajo Haciendo? Pues es luchador Y dije Ah chinga Pues cabrón Es luchador Y entonces Le pregunté Y nos íbamos a robar Allá en el río De los remedios Y este Ya luego Allí vivía Mi profesor Que es el más fuerte Porque también Fue el profesor De Olasco Y La Cobra Y entonces Ahí vivía Ya me pegué Con él Y traía una camisa De mudanzas Y fui a entrenar Con él Al México Pero como yo Supuestamente Estaba entrenando Las karate Y dice ¿Qué haces chafón? Pues Soy karateka Ah pues a ver Súbete Yo no tengo salud No Si Pues a eso Vine A ver Súbete Tenía como 10 alumnos Que me Fui de calentura Entonces Ya me dijo Todo el Gonzalo Y dice Si te gusta Hijo Regresa Si no Pues no creo que regrese Ya para ese Fue como un viernes Ya para el lunes Ahí estaba yo Todo Ah si te gusta Así Pues si me volvieron Otra gol Pero ya no Ya no Entonces ya me fue llevando Me fue llevando Y este Ese fue mi Ese fue mi Primer este Acercamiento A la lucha libre De ahí me pasé Al gimnasio Atlas Con La Cobra Ahí estuve entrenado También un rato Después Pues por pláticas Todo eso Pues quién es el mejor Por eso Uno Pues Tonto De esta forma De esa información Entonces me junté Con un muchacho Que se llama Charly Carlos Ya luchaba Vamos Vamos a Badajara Ya Nos vamos Y me fui a entrenar Un baño Con el señor Diablo Velasco Pero como nunca Me bajó Porque Ahí nos traían Un tapete Arriba Pura condición física Y puro Pura hombre Olímpico Y yo Tendré una risa Y se tardaba Y aquel joven Ya luchaba Charly Que no se te digo Entonces Vámonos No Pero estamos bien No No Vámonos ¿Qué fue El fantasma De la ópera El fantasma De la ópera Señor Era un luchador De arenas Chicas Pero Llejó mucho Él estaba En el atlas En los baños De mi No me acuerdo Como sea Unos baños Eran muy conocidos Y este Y Era muy bueno Era un luchador Esos luchadores De antaño Pero muy bueno Entonces tú Para tu primera lucha ¿Qué te practicaste? La primera lucha Casi como unos Cinco o seis años Entonces O sea Cinco es entrenando lucha Sí Lucha Para poder luchar Para poder luchar Sí La primera lucha Mi profesor Me había dicho ¿Sabes qué? Hasta que yo te diga Puedes luchar No te me cuentes Con esos cabrón Porque ya veíamos Que luchaban No te voy a decir Con ellos Y un día Él hizo una función Pero no 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 pudo ir Porque no sé Qué problema Se le atrasó Entonces mandó Uno de esos chavos Que fuera Y aquel cabrón Vamos, vamos Era Ezequiel Montes Donde De su esposa Querétaro Y ahí vamos Y ya Ya llegué Ya pues ya Me metí Pero llevaba Cuatro chavas La estrella Entonces ¿Qué falta? No, no La estrella No, no Proma Que falta una Una chava Y ya me dice ¿Sabes qué? Tienes que subir a luchar Yo no sé luchar No, no Tienes que subir a luchar Porque si no Me voy a decir Álvaro Se llama Álvaro El fantasma No, pues es que Él me dijo No, no Tienes que subir a luchar Porque la función es de él Tienes que subir a luchar Además Eres el único Más flaquito Que hay Para que No se vea tan feo Y le tienes que hacer Como Perdón por la palabra Como gay Este Entonces Pues qué Me convencí Me iba para arriba No, me dieron una Tuncha chinga Las mujeres ¿Con mujeres ibas? Sí, con mujeres No tengo que me suben Con mujeres Me dieron una Una mega fiega Y ya Ya me bajé ¿Con el tiempo Estaba aquí No, pues qué bueno Que hubieran sido Las estrellonas No, no Las chavas también No, no Muy Conocidas Se llamaba Se llamaba Este Esmeralda Y No, no creo que haya Ni siquiera Pisa de un toro Pero me dieron Una golpiza Pero tremenda Entonces Para eso Porque a la más profe Llego el lunes No me acuerdo No, pues es que no No, pues ahora A ver Súbete No, que muy luchador Me daba Era yo Era el hombre De las frigas Me ponían las frigas Y ya Pues ya En ese tiempo Que seguía trabajando En la Cua de Cuenta Sí, en ese tiempo No, ya en ese tiempo Ya estaba yo Nomás con él Ya nomás ¿De qué vivías? De mi lado Pues con él Tengo que mi profesor Tenía una Comineta de mudanza Entonces hacíamos mudanzas Con él Cuando estuve con él En ese tiempo Con él Viví casi como Cinco años Como mi hijo Pues me querían mucho Me querían mucho Y este Y ya Entonces Llegó En Santa Cecilia Ya Tanté un chavo Y ya me mandaron También También me dio Y ya bajando Se pillaba El promotor Y le preguntó ¿Qué onda? ¿Qué chavo? ¿Qué? No, pues es que ya Ya me ganó No, no Solteé a tres caídas Arriba Pues subí Y volví a volver El chavo Llegué el lunes Con el doctor ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? No, pues Véngase para acá Allá me trajo Otra vez El friega Y me dijo ¿Qué? ¿De verdad Quieres un luchador? ¿Caboncí? Este Prepárate Porque medio año Te mando a Jalapa Ya fui a Jalapa ¿De medio año? De medio año De otro ratito Y ya nos mandó a Jalapa Y ya entonces Y sí Ya salí bien Y bien para afuera Toda la ¿Con qué nombre Yo Jalapa? Allá en Jalapa Luché como Este El insólito La perdí con un cuate Que luchaba como Como el angelito Así como Igual que Que el santo Y metía gente Como no tiene Seguía que Perdí Por el brazo La máscara Contra el angelito Este Entrado Pero entrado Jalapa Jalapa Ajá La tenía Heráclis De él Y que Mi querido amigo Heráclis Era un tipazo Sí Que fue Estuvo en la México El señor Entonces todo Ahí Ahí fue más o menos Mi vida La lucha No Pues está muy padre Porque de hecho Creo que Es Es el primer luchador Que dice Que De De la escuela Del DF Porque Todos hablan La del Diablo La de La de La Laguna También fue Sí Fue Pero O sea Su formación Fue aquí Fue aquí Porque ahí Nada más Estuvo en Tombe Y Fue poco ¿No? Sí Fue Poco 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 Mucho Pero Sí No Pero sí Porque es muy importante Porque todos hablan De las escuelas La de Guadalajara La Laguna Pero muy pocos Hablan de De la de aquí Como también Tony Y Talismán También son de De aquí Y pues Vean que Súper estrellas O sea Sí Porque en ese tiempo Era casi Contado Los que triunfaban Con la escuela De aquí De México ¿Eh? Sí Sí Lo que platicaba Talismán Que tenías que irte A fuerzas O a Monterrey O a Guadalajara Para poder Es que había mucho Fíjate Yo cuando llegué A Monterrey Te cuento Uno de los grandes Secretos también De las cosas Como era Y en Guadalajara En Guadalajara También Tiene que ser Con el diablo Velasco Sí Sí Porque el otro Profesor Que se llamaba Canales Sí De donde es ahí También Tony Benetto Y Bale Ray Que cuando ¿De quién es No De Tony No De Canales No Pues como que Sí había Estima Fíjate Eso es lo que Eso es lo que Fue exactamente Yo cuando llegué A Guadalajara Hablé con el diablo Y entonces me dijo Mira Yo estoy Yo soy de la empresa Y aquí Nada más tienes Que estar Por una empresa Y si te vas De aquí Te vas a ir a la empresa No quiero Que me desentregue A ningún lado Fuera Aquí quieres estar Si quieres Si no pues Adiós Entonces Había como Como estimático Y había también Como corrientes Si tú eres de Guadalajara En ese tiempo Él no me dejaba mentir Había puro muchacho De Guadalajara Puro estrellón De Guadalajara Como satánico Como Pues casi todo Sala de Guadalajara Y ahorita ya cambió Ahorita ya hay Y ya hay más De la laguna Y todo eso Entonces se hacen Como grupos Quien sabe Será la influencia O será Que la empresa Pues les tiene Les tiene Este Confianza A sus A sus A sus profesores Todo O tienen Pues no sé Tanto No sé Que Cómo llamarle Pero por ejemplo A ver dime ¿Qué estrellas fuertes Han nacido De la arena De aquí Muy pocos Sí Entonces cuál es Eso es lo que luego les digo Entonces ¿Por qué? ¿Por qué son muy pocos Los que tienen ahí La arena No se hacen No se hacen No se hacen No se hacen Sí Pues está Digo Están Los hijos De Caronte El Jalisco Sería Bueno De ahí Para acá Y también El diamante Puedes decir También Pues el único Son contados Sí Son muy contados Sí Ahorita más fuerte La laguna Y sigue siendo Jalisco ¿No? Sí Sí Pues todos Se resultan De allá Por eso digo Pero a ver Hay que Hay que Hacer un poquito De estudio Y por ejemplo El servidor Supermuñeco También fue de las escuelas De los De los De los De los Rumbos Sí Este El ratón Estuvo en la empresa Pero también fue De las escuelas De los rumos Aquí del distrito Por eso es muy importante Por eso Cuando ayer Dijimos que Que iba a estar Superpinocho Pum Las redes Estallaron Gracias Y este Y fue algo muy Pero además lo dijimos así Porque este Como que no queremos Destapar a A los invitados Pero fue un Un fenómeno Y ahorita Que está platicando Esto yo creo que va a ser El video todavía más padre Porque Pues es algo que casi No se habla ¿No? De que De una estrella De su talla Que fue formado Aquí en la escuela Del DF O sea Es algo muy importante Sí Tienes mucha razón Porque te digo que Es Cuestión de estudio Que por qué El por qué No No hay Esos Como Como te creía Esos referentes De que haya muchos Y se supone Que es la ciudad Más poblada Pues por lógica Debería haber Más Más Este Luchadores Estrellas Este Reconocidos Porque estamos Un día De todo Tiempo Por ejemplo El perro Que estamos hablando También pisó Guadalajara Ringo Mendoza O sea Gente O sea Que se quedó En la historia De la lucha libre También que estos La mayoría Venen de Guadalajara Y fíjate Te voy a decir Otra cosa Por ejemplo Monterrey Es una escuela Pero súper importante Y grande Y por qué no hay tantos estrellas Tantos Sí Estaban rolando Estaban rolando Toda la semana Y el domingo Había tres o cuatro Plazas Ahí cerca Y bien pagadas Y mucho trabajo Entonces Yo luego me pongo a pensar Yo le atribuyo eso Que la gente Dice que voy a ser Al distrito Pues aquí hay Para comer Entonces Cogemos otra vez A lo mismo El amor El amor Tienes que ser el amor Cuando me preguntan Por qué Este ¿Cómo debe ser un luchador? El luchador Debe amar A la lucha libre Se hace en un gimnasio Pero debe de amar A la lucha libre Es lo que estábamos comentando A la otra vez Debe de amar A la lucha libre Tú amas A la lucha libre A caras La quiero con toda mi alma Dígate que Tengo como En 15 días Que le quiero componer Una canción A la lucha libre Yo pienso lo mismo que tú Que la lucha libre La quiero La amo Es un amor Muy especial Que le tiene uno Nada más yo O sea tú Y el otro día Que interpretaba Antonio Talazar Todos los luchadores Todos dicen lo mismo Que yo amo La lucha libre Entonces Te voy a hacer una canción A la lucha libre Claro Como luchador Y expresar lo que uno siente Hacia esa mujer Porque es una mujer La lucha libre Y una mujer Mi querido Y espectacular Guapetón Antes de llegar A Super Pinocho ¿Qué tuvo que pasar Con qué personajes Antes o Sí Hay muchos Hay muchas cosas Que creo que Sí fueron muy Muy determinantes En mi vida Mira Muchas veces me han preguntado Que para ser la estrella En la lucha libre Que debe ser Y siempre les he contestado Se deben de conjuntar Una serie de cosas Que no Que esas no las tienes Previstas tú Ni que nadie Nadie te va a decir Es que tienes que hacer esto ¿Qué debe ser tú? Pues prepararte al máximo Sí Este Para que Cuando te den la oportunidad Estés ahí Yo por ejemplo Después de que estaba yo comentando Que debuté allá En Calapa Usé ese nombre De un insólito Este Y también usé Aquí en el Del distrito Y del estado El nombre de Catman Ando luchando con ese nombre Hombre O hombre Gato Que por desgracia Cuando hice el examen No pude Porque también Era muy difícil Se pasaron en algún examen Este También Yo creo que mi destino Es siempre perder Con las mujeres Guapito Porque un día Falta una mujer Yo era Este Un consentido En la arena Bravo De la guerra Elena Atlas Y este Un día Les falta una mujer Y en ese tiempo Se ponen al rinco La acción Entonces Pues ya me entra Pablo Bravo Que era El mesh maker Y me dice ¿Sabes qué? Que falta una mujer Prepárate Porque vas a Va a entrar Tiene una noche Con un mecano No, ¿Cómo cree? No, pues yo no estoy Tan preparada Ese cabrón Ya lo crean Mucho ahí Ya es fuerte aquí No, no, no Que te gane Ustedes se van a juntar Pues sí Me aferré Pero perdí la máscara Con un mecano De hombre-gato Allí en la arena La arena Atlas Y me fui Y me fui Y le seguí echando A toda la república Le fui echando Me fui a Calapa A Moreña Me encontré Mucho con El señor Guzmán El señor Que hacía Luchas por todos lados Y me metía para acá Y me metía para allá Y una vez Cuando empezó El Poder de Azteca ¿Qué es el señor Guzmán? El Guzmán Ya murió el señor ¿Cuál es el señor Guzmán? ¿El de la López? El de la López También el señor Guzmán El sindicato Ah, sí Pero no Es demasiado Entonces Ya me seguí Me seguí Me seguí Y este Me duele para acá Y para allá Y llegué Una vez Me dice Empezaron por el Poder de Azteca Y fuimos a Celaya Pero nada más Yo me iba acompañando Entonces Íbamos En San Celaya Y le faltó Uno en la primera Y ya le dice Jesús Ormos Que era el programador O el balcón dorado Este ¿No estás por ahí Un chavo? No, pues Mi chavo Ya me meto Y ya Sube que Vas a subir En la primera Y ya se ve con el profesor Y pues me gustó Me gustó A Olmos Que ya era yo Ya había Los soldados Que la lucha Y me dice Ay, tú Ya me encuentras bien Este Te esperen En el pavillón No estoy luchando Sí, sí que no Y ya fui El pavillón Sin máscara No puedo decirles Se contó Que la tensión Estaba fuerte Se contó Que había tríos Muy fuertes Como acá Los milleros Los valleros Los misioneros Estaban de moda En ese tiempo Entonces Buscaron A un luchador Que diera El ancho Con Supermuñeco Que era un fenómeno Y superrotón Y me buscaron A mí Antes de eso Pues fue El trío Fantasera El trío Maravilla Con un tigre De una gala Popeye Este Barba Aguilar Y el último Fue un Un tío Como un runy Y no daban el ancho Pero yo Yo ya andaba En toda la república En Riega Como un tío Y este Entonces Ya me juntaron Como a los ocho meses En el pavillón Con ellos Y pues Yo no se callía Entonces Entonces De ahí Les gustó mucho La gente Nos agarró muy bien Y toda la república Rontó nuestro ciclo Con todos los tríos Entonces Esa fue Parte de la historia Del personaje Y creo que es muy padre Porque muchos piensan Que Pues ya están En lo grande Y todo Pero no saben Todo el sacrificio Que tuvo que pasar Por ejemplo Lo que nos decía Que estuvo cinco años Con su profesor Haciendo esas cosas Yo creo que es muy importante Para la gente Porque Ahorita lo que hemos visto En el canal Es que muchos Se ven reflejados No solamente En la lucha Libre Sino en lo que Quieren hacer Y dicen que los motivan Y es que No es de que los motivemos Sino que Hablamos con la verdad Y decimos Lo que realmente Pasa Para llegar a ser Lo que ustedes Llegaron a ser Y Y aparte De todo esto Creo que Todavía es más importante Ahorita la historia Que nos está contando Porque yo sé Yo como aficionado Se lo digo Porque lo he visto En muchos reportajes Que el personaje Me gustó a la gente Habíamos luchadores No Incluso yo Ya te conté También Yo me preparo También No nomás En la lucha Me preparo En tecuando En otras cosas Y para llegar a ser Luchador En ese tiempo Tenías que rajarte Los cinco Con varios Y yo tuve que Este Salir Porque había Había lugares Y había este Hierarquías Hierarquías Entonces por ejemplo Para llegar a Una Una lucha estrella López Mateos No era cualquier cosa Para llegar a un cortico A la lucha estrella No era cualquier cosa Entonces Este Si tenías que rajarte Mira yo por ejemplo Tengo una de maguetas Muy padrata Y que bueno Que vive Todavía El tigre hispano Todavía me tocó Luchar con él Y este Pues éramos tan tremendos Hijo que yo Yo de que no Pues si Acá Los de acá Me ponen También fuertes Viene uno de la empresa O un señor Rando Pues hay que Hay que atascar Lo bonito Entonces cuando Cuando entré con él Atascé unas patadas Voladoras Y el señor Salió Sin agarrarse Las cuerdas Es que era uno Pues ya te enseñaban A hacer Bien Y esas patadas Voladoras me hicieron Que también te digo Que me dijera Jesús Olmos Vente a El Fabio en Azteca Porque yo te tiraba Unas patadas Bien bonitas Así Este Dibujaditas Hasta vendían De arriba Para abajo Entonces Pero por qué Por qué era eso Por la preparación Que te estoy diciendo Si era Si tú Querías tirar Patadas voladoras Las Tenías que repetir Mil, dos mil Había profesores Había profesores Que te amarraban Los pies Para pegar Las patadas Junto Entonces Como te decía yo Esa es formación Esa es formación De las cosas Esa es formación De hacer las cosas Y La gente nunca La gente de la lucha Antes No nos perdonaba Haber metido Estos Estos Equipos Que traíamos En ese tiempo El único Que cambiaba De equipo Era mil máscaras En ese tiempo Y ya después Fueron nosotros Entonces Los combinamos Con Muchos Muchos colores Entonces Si éramos Para la gente Aficionada De aquel tiempo Éramos Unos payasos Pero ¿Qué nos Llevó A la lucha libre? Pues los niños Entonces Toda esa juventud Pues la verdad Gracias Y ¿Qué te dice el padre? No Pues Que sean payasos Te llevo Porque Le vas a dar gusto A mí Entonces Te digo Pero todavía No nos quitamos De cierto modo Esa estigma De que pensaban Que éramos payasos Cuando éramos Unos luchadores Abajo del equipo Los payasos Por eso le digo Que es muy importante Porque por ejemplo Yo en la personal Yo siempre amado A la lucha libre Y a mí Todos los luchadores Pues Para mí Son Siempre mis ídolos Y grandes estrellas Porque son los que me llenaron Toda mi vida Hasta el día de hoy Se lo juro Que al estar con usted O cualquier otro compañero Yo me emociono mucho De sus historias Porque Pues es algo Que jamás me imaginé Estar al lado De las estrellas Que yo veía Que yo veía En la televisión Y creo que es muy Pero muy importante Ahorita acaba de decir Un punto bien padre De cuando uno se entrena Y mil veces Y mil veces Y antes Es lo que yo le comentaba Hace unos días A mi maestro Que yo no entendía Y como que No encontraba Ese amor Porque es Como lo hablan También es un amor Del entrenamiento Y ahorita Que hemos estado Entrenando Y repitiendo Los movimientos Porque queremos Que salgan las cosas bien Ahorita lo entiendo Y hasta me llena O sea Porque siento que Que Con lo que Como usted lo expresa Yo siento que Es como Todos los maestros Quieren que Que un buen luchador Sea verdad Formar buenos luchadores Fíjate que en eso Que tú me dices Yo les digo Cuando empiezo muchachos Ustedes háganme cuenta Y eso es un rodillo Aquí sí que hablan Hagan de cuenta Que yo soy un campesino Y ustedes son una semilla Yo siembro mi semilla Le levanto Le echo agüita Le echo sabón Y todo ¿Y qué es lo que quiero De mi semilla? Pues que dé una mazarcota O que dé una manzanota O una floresota grande Ese es el profesor Yo no puedo estar Ay, ¿por qué hace esto? A lo mejor me quita el hogar No, 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 no Yo tengo que también darle A mi gente O a la gente que entreno Este, los 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 elementos Para que él crezca Si yo no le he hecho Sabono Si yo no le he hecho Si yo no le he hecho Si yo no le he hecho Entonces Se ve mal maestro Aquí también Voy a entrar otra vez La misma palabra Esa es formación Entonces Imagínate que yo le diga A él Por ejemplo A mi chavo No, estás muy bien Cuando sé Que esto no es nomás Desde que llegas Sino que tienes que Toda una vida Y me dice Guapetón Para que tomas el ánimo No te hayas levantado Un tequila De defensores Pues Mirate que estaría muy bien Esta tequila Se ve Muy sabroso Yo creo que sirve Lo va a estar al rato ¿No? De defensores De que no tomabas Pues ¿Quién sabe? Esa es Traposo Como todo A ver A ver A ver Mi querido Guapetón Este Tú me comentaste Un poquito Que fuimos A una gira Que habías dejado El alcohol ¿No puedes platicarnos Algo de Desde que viviste Pues Nunca 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 Fue para mí La prioridad Nunca He sido Tomar Si Tomaba yo Pachanguillas Y todo eso Pero Yo creo que Pero sabes Que me hizo Yo creo que Más daño Este Guapetón Es el Refresco No estoy Lechando Brocas Con nada Entonces Siento Que Todos mis Méridos Mis músculos Se me Se me Se me Se me Apelmazaron Se me Endurecieron Entonces Ya mis rodillas Ya no Ya no Hacían Ese sentir Y yo Para bajar Y subir Escaleras Ya me Me dolían Mucho Y este Yo creo que A un agua A un vinito Que ya ves Que es bueno Y todo Que luego Les voy a decir Otro secreto A la gente De eso Que muchos Tenemos la costumbre De tomarnos Un vinito Antes de subir Para apelar el cuerpo Porque hay Luego lugares Fríos Todo Entonces Yo de vez También que si Me han dado Mi vinillo Para Inclusive Por ejemplo Para Para entrenar Para empezar A entrenar Sin que Haga mucho Movimiento Para calentártelo Luego entrar Por ejemplo A hacer un Tres cuartos O una caída Pues un Un vinito Me servía Pero Este Yo creo que El conjunto Respe Y todo eso Me hizo mucho daño Y en realidad Ahorita Ahorita estamos No es que no tome Sino que Este Pues Por salud Estoy un rato Estoy un rato Sin esta espiritualidad Que es muy sabrosa Y caliente Pero Aparte De 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 Lo que te causó El refresco Con el Con el Que mejor Fue el Este Pero Una copa Pues Dos Tres No creo Que Alguna lesión Que tengas En tu cuerpo Si Fíjate Que tengo Varias Por ejemplo Las costillas Sumidas Este Un brazo Zafado Y esa fue Los misioneros Que me hicieron el favor De zafarme El hombro Delocado Las costillas Y he tenido Muchas Muchas Deslocaciones Muchas De las rodillas De los tobillos Y una Que Allá Por eso Te doy La risa En Mérida Me aventé Un tope Entonces Era un Monstruo Entonces Me lo aventé Lo más que pude Lo que les digo A la gente No ¿Qué quieres? Me lo vi Hinchas Ni malota Y se arriba Entonces Aqué mi pie Lo más que pude Hacerlo adelante Y Me tragué el pie Bien fuerte Y si Me tenía que Tener En silla De ruedas Estuve como un mes Este Y si he tenido Vaya espera Son parte De eso Son parte De nuestra vida De nuestra vida De hecho Hay una frase Que dice mucho Maestro Que si estás en esto Tienes que aprender A vivir con el dolor Porque es parte de ti Y es muy cierto Ah fíjate que Fíjate que eso Es cierto Yo este De chavo Un día echándome Un salto De tibia Ya no me puedo levantar Porque la siética Ahí me agarro Entonces es tan dura La siética Que hasta parir al baño Tú tienes que llevar Cuando empiezas Entonces ya Te acostumbras Y te acostumbras Al dolor Tanto que Pues Hay gente Que anda Por así Estas flequitas Porque No se cura Esa enfermedad Esa enfermedad Muy dura Esa enfermedad Porque los músculos Se curan Tienes Entonces El cuerpo Se acostumbra Se acostumbra Al dolor Y sigue Si yo nomás Me dictaba Vitamina Me dictaba yo Y este Me tuteo Yo meto Una copilla Y otra No lo hagan Pero Esa es cosa De decir A nosotros Si De hecho Pues creo que Todos los luchadores Que Que Han sobresalido Todos Sufren De la Ciática O La mayoría Sí Bueno la Ciática Es un nervio Que no precisamente De luchador Es un nervio Que es muy raro Porque hay señoras Que son amas de casa Y sufren Si es como un desgaste Yo pienso que nos hace falta una vitamina Alguna vitamina que no Que no produce el cuerpo Y se endurece en los nervios Porque es un nervio que va desde aquí El famoso campeón ¿Cuántas veces ha sido campeón? Ufff Como unas seis veces Unas seis veces Porque he tenido el campeonato Tercias en dos versiones Campeón mundial De Semicompleto Con el médico asesino En su asociación Campeón Campeón De distrito federal Con el ratón Campeón nacional Con mi hermano ¿Tu hermano? Sí El 183000 Tenemos el de la croque Nacional Después esto con los payasos Con el resto de camijos Y Pues Creo que sí Son como unos cinco años Viajes al extranjero De Japón Y todo 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 Todos Todos Y a Japón Sí ¿A qué parte? O sea Todos 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 Los lugares Importantes De Japón Centroamérica No Fíjate Que Centroamérica Es muy flojo Para viajar Inclusive Ahorita luego Me viento En las broncas Porque luego Me dicen Que vaya Muchitos No 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 Me gusta Fíjate Que te digo Una cosa Yo ahorita Les digo A los chavos Este Si me olvidé Yo a nacer Volvería a ser Luchador Pero Cuando estaba chavo Quería yo Viajar en varias naciones Y a ver que Allá Me da una plovera Para viajar Pero Mi Ilusión Es Estaba Arriba Eso No lo cambia Por nada Inclusive Cuando hay Espos Pensé Que hay lucha Le digo Al correcón Méteme A luchar No es Que no Méteme A luchar No voy a estar Nomás ahí Parado O sea Que todavía Me siento Con esos Ánimos De querer Luchar ¿Cuántos años Tiene Mi guapetón Yo tengo Todos Ya tengo No te voy a decir La edad Pero te voy a decir La fecha El 23 de agosto Del 58 Tengo contemporáneas Mi querida Es que yo entré Ya grande O sea Ya de luchador Porque yo Yo lo vi En la arena Con ese Te lo estaba Comentando Y yo lo vi En la arena Con ese Pues sí Es impresionante Cuánto mides Como un ochenta Y tanto Un ochenta La idea Cuando estaba joven Yo creo que Migo unos Setenta y siete Ya si uno Chiquito Ya me cogí Aparte De los viajes Porque en ese Tiempo Era muy difícil ¿Cómo fue El contacto Para que lo Llevaran A Japón De ahí Del toreo No Fue De parte De Una Pero Se llamaba Win Pero El contacto Fue Con la Comisión El contacto Luis El fantasma Y fíjate Que Te voy a Te voy a Te voy a Te voy a Nos Nos Crian Mucho Nos Crian En Japón Pero Por Cosas De Que No Estas En Una Empresa Muchas Vez Recloquean Otra vez En Tien Pero Pero Sí O sea Muchas Cosas Inclusive En Una Revista Salimos Como Los Que Debemos Estar Siempre De 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 En Capones Que De Estamos En Capones Muy Seguido Sí De 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 Fue un fenómeno, ¿no? El trío. Sí, es un fenómeno muy fuerte. Era el momento. Como tengo la reputación, volví a la televisión, hijo. Y era una locura. Era una locura. Pues yo, yo... Uno no sabía, en realidad, que era lucha libre. Verías las películas de Santos, pensabas que todos eran llenos. Y yo te digo que pasó una etapa muy bonita, porque plaza donde nos parábamos, plaza que se ponía hasta acá. Entonces, a lo mejor no es cuestión de una, pues es cuestión de la televisión, de esas cosas. Pero sí, en serio, es toda esa gente bonita que nos dice que luego por ahí todavía lloran cuando ven que, ay, que es que me recuerdo. Gracias por haber tenido a este personaje en su gusto. La verdad es que sí, es lo fascinado. El famoso Uabretón. Gracias por eso. Yo soy un obrero más de la lucha libre. ¿Eres qué? Un obrero más de la lucha libre. Y ahí digo que platiquen la historia del Uabretón. ¿Por qué se dice en Uabretón? Ah, él sí, mira, yo tiene razón, yo es que, ¿sabes quién? No era cuestión mía, era cuestión de que un día estaba yo en el estrenor y estaba solar y estaba ahí. Y entonces empezaron a platicar y ya el solar le dijo, Uabretón, 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 Uabretón. Pues sí, son bolitos, ¿no? Pero no, entonces ya empecé a... Yo siempre nos hemos llevado bien el señor y yo. Y ahí es donde nos contábamos, y personas que hablábamos de las tres pruebas y todo. Entonces ya a la última hora que ya se hizo eso de cuando salió AAA y todo eso, que volvían las tres juntos. Entonces sí, tuvimos más acercamiento un poquito. Entonces un día estaban en el vestidor y le dijo a solar ahí, Uabretón, Uabretón, y ya. Y fuimos a una lucha a Acapulco, entonces un cuate que se llama Huabretón. Huabretón. Este, es muy, muy cotorro y todo. Entonces ya le digo a él, Uabretón. Y le digo, ¿por qué Huabretón? Pues es que es el Huabretón. Y le digo, pues así es. Ah, entonces déjenme, yo sé en el Huabretón. Yo soy el Huabretón, Tito. Entonces ya desde ahí. Pues voy a la palabra como así, por Tito. Pero te digo, los Huabretones es... O sea, ellos se dicen, ¿por qué? No sé. Bueno, déjalo aclaro porque es fácil la gente. Sangroncitos, ¿no? No, mira, Huabretón viene porque... Y mi hermano Carmelo y yo, cuando llegaba a Solar, le decíamos así, ¡Narizón! O sea, tampoco... Sí, 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 sí. Sí, le digo, le digo, que se lo voy a quitar el nombre. Entonces le decían, ¿qué? No, que no sé qué otra cosa. Y esta vez, en esa ocasión, me acuerdo que... Le dijimos, ¡Narizón! Dice Solar. ¿Qué? Dice mi hermano, mi hermano no estaba acostado. ¡Guapetón! Te dijeron, ¡Guapetón! Ah, no, dice, ¿qué te dijeron, Andresito? ¡Guapetón! No, te dijeron, guapetón. Ah, guapetón. Y de ahí, nace el guapetón. ¿Y yo sabía? Yo sí, ya lo había escuchado porque el día que fuimos con el profesor Solar, este, porque está la canción, de hecho, ya está la canción del guapetón, entonces, este, y ella ya sabía de la historia. Pero también nos dicen que tiene un canal, ¿no? Y aparte está el Junior, y, pues, presente. Sí, Chabacos. Mira, por la pandemia, hijo, y por cosas de, pues, que tiene que estar en la gente, como tú me decías, este, mi hijo me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un canal? Sí, sí, sí. Entonces, nosotros no hacemos la post-pandemia, no había que hacer, pero digo, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo, y, este, pues, aquí tenemos a Artimaña, que es parte del equipo, y a mi hijo, Pinocho, Pinocho. Pero, el hijo, quiero que también sepan otra cosa, que he dicho a todos lados, él va a ser súper Pinocho, cuando luche, él nomás va a ser como súper Pinocho. No va a ser Junior, ni hijo. No va a ser ni Junior, ni hijo. Pero va a aportar el equipo. Va a aportar el equipo. Pues, ahí está el Pinochito, míralo. Entonces, él va a ser este, pase de este lado. Este para acá, Pinochito. Para que te apadrine acá el guapetón. Entonces, este... ¿Guapetoncito va a ser? Sí, va a ser el guapetón. Entonces, este, tenemos el canal que es Los Reyes de la Fantasía, por YouTube, y ojalá toda la gente que nos vea, que se suscriba, para que trabaje más duro, hijo. Y también tengo mi página de Pinocho Fantasía, y, este, aquí andamos, y les ponemos fotos también por Facebook, y esperamos tenerte a ti más adelante, y tener más contacto con la lucha libre. Pinochito, usted, ¿cuántos años tiene, Pinochito? Yo tengo 13 años, este. ¿13 años? Sí, y cuatro entrenando lucha. ¿Cuatro años? ¿Con quién entrenas lucha? Con mi padre, pues, con los compañeros. Pero, trato curioso, no hay, no hay nadie, yo soy el único, por decirlo así, niño, que está dentro de, el reglamento es aquí, entreno con puro... Con puro señor. Oiga, ¿y te gusta la lucha libre? Sí. ¿Desde qué edad? Desde que tengo memoria, siempre vi máscaras. Como volví en el entorno, claro, este, claro estaba, entonces, pues, yo creo que fue, me nació eso de ir a entrenar, de hecho, yo entrené poco tiempo, poco, como, medio año cuando yo tenía cinco años, pero, o sea, no entrenaba, este, tanto, pero, actualmente, estoy entrenando, ya mucho para, para, cuando yo estoy grande, cuando tengo 16, 17 años, ya sabe luchar casi a la perfección, y, pues, con mi padre, pues, que es el que más me apoya, de mi familia, que es el que, pues, sin él no estaría, sin él no iría a los entrenamientos, porque, si no, no habría quien me lleve, pero, mi padre es el que más me apoya dentro del ámbito luchístico, y, pues, de aquí le doy gracias. Nada más se lo apoya a su padre, a sus hermanos, o, pues, la otra, o sea, la otra parte de mi familia me apoya, pero, obviamente, como, como todo, pues, también tengo que tener una carrera, ¿no?, y, pues, es tan, tanto entrenar, como, como la escuela. Ah, no, eso sí, es lo que quería recomendar, tiene que estudiar una carrera universitaria, porque, fue la condición de que él, este, tenga el mamá de las carreras universitaria, entonces, él es abogado, entonces, tiene que ser, sí, de hecho. Tiene una carrera de profesional, si no, en la escuela no me la deje nunca. Sí, entonces, la escuela, el entrenamiento y el canal para, pues, o sea, es un ritmo de vida muy acelerado, pero que es bonito, o sea, es un, es, tanto el deporte como la escuela es un, todo va a su tiempo, y yo creo que ahorita está en el tiempo de, este, de la escuela, y enfocarme mucho en, en los estudios para tener una carrera, y, pues, si Dios no lo quiera, me llego a lastimar dentro de la lucha libre, o algo no llega a funcionar, pues, ya tengo esa carrera que me va. La verdad, sí, la verdad, sí, de hecho, en la, en la, en la escuela, no nada más a mí, sino a todos los alumnos que llegan con el profesor, les pide que, que, que sigan estudiando, si están estudiando, y si tienen algo, un oficio, siempre ser el mejor, pero aquí está el alumno más aventajado, a ver, a ver, cuéntenos un poquito, el nombre, pues, es muy similar, este, es un homenaje, o. Este, el personaje de Artimaña viene, pues, es creación de Super Pinocho, lo cual estaba, él tenía la idea de hacer un Joker, pero obviamente, por derechos de autor no puedo manejar el Joker, él quería ponerle truco, este, ¿cuál otro, profesor? Tenía varios, ¿no? Algo, sí, desvalorado. Entonces, en el diccionario de Sinónimos y Antónimos, que ahora no sé si la gente lo conozca. Yo sí. Este, busqué Sinónimos, y apareció Artimaña. Al momento de que él dice, soy Super Pinocho, el rey de los payasos, dije, ¿por qué no poner el rey de la maña Artimaña, o Artimaña el rey de la maña? De todos modos son sinónimos al nombre que el profe quería ponerle, y se quedó Artimaña. Y entonces, de ahí fue a donde quisimos hacer algo parecido de la máscara de Pinocho a la de Artimaña. Está muy padre, la verdad es que es un buen nombre. ¿Y cuántos años en la lucha libre? Ya en la lucha libre, ya tengo 12 años luchando, desde el 2009, y 16 entrenando, más profundamente. Es un posito. Todo en la vida. O sea, ya entrenando. No, está muy bien, la verdad es que, pues qué bueno que tienen al profesor, y que sigan todos sus consejos, porque la verdad todo lo que nos dicen no es para estar ahí, sino es por nuestro bien, y la verdad es que ahorita escuchar a Super Pinochito, y Guacotancito, la verdad es que es muy padre escucharlo así, porque también, bueno, se los digo, en la escuela nos llegó un chavo de, pues como de 5 años igual, ¿verdad? y ahorita escucharte a ti con esas palabras y con esa mentalidad, que yo sé que vas a tener un futuro muy grande si sigues con esa mentalidad, igual este chavito, y ahorita ya lo presentamos como el palomo, yo creo que próximamente ahí lo van a estar viendo, y no, viene muy fuerte, es uno de los alumnos más antajados del profesor. Hay una dinámica muy padre aquí, y creo que hoy aplica para los dos. La primera es, es un consejo para toda la gente que quiere hacer algo, tanto en una carrera, como en su trabajo, de emprender un trabajo, y a mí en el próximo, The Bull, con el nombre de Máscaraño 2000, ¿qué consejo me daría? Yo creo que también un consejo para el guapetoncito, Super Pinochito, y para Artimaña de su parte, porque ya que estamos aquí, aprovechar a las leyendas como ustedes. Bueno, muchas gracias, yo empezaría por decirles, amen mucho la lucha libre, sigan soñando mucho, mucho, aplíquense en eso, la lucha libre, lucha libre, aplíquense en eso, hijo, y decirte a ti también, mira, tienes un hombre que es una joya en la lucha libre, es un hombre con la tradición, que gracias a estas personas, como su hermano y como él, hicieron, y el difuntito que también le echó mucho, 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 porque era una tercera muy grande. Este, de hecho, muchas ganas, hijo, siempre lo tengas presente, que es un hombre estrella, no, no vayas a andar, este, ahí, como te quiera yo, sabes, aquí, que es lucha, no, tienes un cariño, tener un cariño, y decir, yo, yo quiero que sepa la gente, luego platico con mi Máscara, le pido permiso para algunas cosas, sobre la lucha libre, este, que quieras y respetes mucho a tu, eso no te va a llevar a grande, que quieras y ames a tu, a tu nombre, a tu carrera, y a la lucha libre, y, pues, no nos queda más que darles las gracias a esas raíces, que son todos ellos, que son, por ejemplo, mil Máscaras, el perro, vaya, todos ellos, y, al dios, darle gracias que nos lleve la lucha libre, eso es lo que te puedo decir, muchas gracias. No, pues mira, por ejemplo, aquí a Pinochito, este niño, desde que lo vi, es un niño carismático, tiene la máscara, obviamente, con la máscara es más carismático, entonces, yo creo que, que él no va a ocupar mucho, ya trae el nombre, aparte de su papá, él ya tiene ganado 50% en la lucha libre, y sí, obviamente, sí, que te termine una carrera en la universidad, para que, eso te va a servir, por si triunfas, este, a lo grande en la lucha libre, vas a tener un doble plus, ser arquitecto, lo que tú elijas, y ser un personaje en la lucha libre, entonces, creo que eso es lo más importante, lo demás, creo que ya lo traes, tú traes los genes, el amor al deporte, y ya lo demás, y ya, dale sobrano, tú vas a ser una estrellota, vas a ver. Y el joven, bueno, el joven ya tiene más tiempo ahí, luchando, y su personaje, pues lo está interpretando bien, entonces, pues no va a seguir, estar muy insistente en lo que estás haciendo, y todo disciplinado, porque si no tienes disciplina, no, la gente disciplinada no funciona en nada, entonces, la disciplina es básica, para todo. Muchísimas gracias, profesor, por sus palabras, y sus consejos. Sí, y estoy teniendo, pues a un presto, profesor. No, muchísimas gracias, las redes sociales, si las pueden mencionar, de todos modos, en la caja de comentarios, vamos a poner la página, el canal, para que lo sigan, y pues ayúdanos a seguir con más suscriptores, porque para nosotros es un privilegio expresarles todo esto, pero también nos ayudarían mucho con suscriptores. ¿Cuál es el canal para que...? El canal es Los Reyes de la Fantasía, página en Facebook, Tiene ocho fantasía, de hecho hace rato estábamos en un en vivo, y estuvimos platicando con el profe, que muchas gracias por habernos adicto a un espacio, tanto en nuestro canal como en nuestra página, y pues... Instagram. Instagram, yo no tengo, pero... no manejamos, porque es, o sea, como le metemos mucho, este, mucho contenido a nosotros, entonces sí nos absorbe más, y pues es muy difícil. Sí, de hecho es lo que estamos, nosotros... Sí, no puedes, sí, no puedes estar en todo. A lo mejor más adelante que haya, digamos, colaboradores, pues le tenemos todo. Pero el canal y la página en Facebook, este, voy a poner aquí en la caja de comentarios. Gracias, Nico. Recuerden, este, suscribirse, activar la campanita, y pues en lo personal yo les quiero dar un aplauso, porque se ven que como familia y como todos son una familia muy unida, sigan sus consejos, y yo les quiero dar un fuerte aplauso, porque hoy nos dio una lección de vida muy, muy, muy padre, y pues felicidades. Gracias a todos, para todos. Dios nos bendiga, gracias por vernos, y síganos también por aquí. No nos falle. Claro que sí.